Hola, muy buenas tardes a todos, detrás del micrófono les habla Mark. Como un gran fan de la franquicia del erizo azul, su juego más reciente, Sonic Forces, me ha tenido con mucho hype desde el año pasado que fue anunciado, en la fiesta del 25º aniversario del personaje. Este juego en sus trailers nos daba la impresión e ilusión a los fans de volver a tener ese ambiente serio que definió la franquicia en su día, y con más de un año de espera la mayoría nos llevamos las manos a la cabeza al ver el resultado final de este juego. Voy a hablar de puntos buenos y puntos malos del juego, y voy a empezar por los buenos. Sonic Forces nos trajo consigo después de mucho tiempo una historia un tanto más compleja y seria, ya que a partir de Sonic Colors la franquicia tiró por un estilo un poco más cómico, el cual no terminó de gustar a los fans y al público en general. Incluyó la mejora del motor gráfico usado para los juegos de Sonic, el llamado Hedgehog Engine, en su versión 2.0, el cual nos muestra una gran calidad conforme a lo visual en el juego. En sí, un humor más trabajado en las cinemáticas y diálogos, el cual no es molesto de oír y te puede llegar a sacar una que otra risa. Cuenta con tres modos de jugabilidad, teniendo como personajes jugables al Sonic clásico, al Sonic moderno y al Avatar, cada uno con sus variaciones dependiendo a cuál elijas, sin mencionar el modo tag team en el que puedes controlar a Sonic y al Avatar al mismo tiempo, que vendría siendo algo más o menos como lo que se hacía en el Sonic Hero, solo que ahora solo tenemos a dos personajes. Una increíble banda sonora con melodías muy bien trabajadas, que son un deleite para el oído del jugador. Bueno, esto ya es tradición en los juegos de Sonic, siempre ha sido reconocido por tener una gran banda sonora. Bueno, y ahora empecemos con lo que para mí son los puntos malos que hacen que este juego sea tristemente inferior de todo lo que nosotros creíamos. Huecos argumentales. La historia sufre de muchos huecos argumentales, haciendo que eventos solamente llegan a pasar porque sí. Sin ir más lejos, tomemos por ejemplo la aparición del Classic Sonic. Está Tails reparando a Omega, aparece Chaos para atacar a Tails, y de repente aparece Sonic Clásico para salvarlo, porque sí. Y dirán, ah, es que es el Sonic Clásico del final de Sonic Mania. Sí, pues sí, sí lo sé. Más, eso lo sabemos nosotros los fans. Quien sea que juegue el juego y no lo haya jugado de antemano el Sonic Mania, no va a saber de dónde viene el Sonic Clásico. Huecos como este hay varios, los cuales muchos me dirán, ah, es que se pueden resolver con los cómics que están saliendo del juego. Más, seamos honestos, muchos no se van a tomar la molestia de leer los cómics para saber el resto de la historia del juego, ni cómo lo complementan. Muchos solamente quieren el gameplay y enterarse de pasos de la historia, no pausarse e ir a leer esos cómics para entender lo que pasó. Lo cual me lleva a otro punto. Nos han engañado todo este tiempo. En los trailers nos mostraron que volverían varios personajes del pasado. Shadow, Metal Sonic, Chaos y Savok. En lo cual todos pensamos, oh, increíble, volverán excelentes villanos, de seguro les darán una participación muy importante. Pues no. Los únicos que tienen participación mínimamente relevante son Savok, como guardián de la prisión en la que estaba Sonic, y Metal Sonic, como un jefe. Mientras que Chaos solo le bastó un golpe del Sonic Clásico para no hacer nada más en la historia. Y Shadow, igual que los otros, era una copia hecha por Infinite. Aunque este mismo tuvo su propio episodio, lo cual le da algo más de relevancia. Y por cierto, el episodio es gratuito, así que no se pueden quejar de él. Y en el mismo episodio de Shadow podemos ver cómo Infinite obtuvo la mayoría de sus poderes. Y cómo desató toda su furia al ser derrotado por Zombre, por Cuspid. Ahora prometo ser una mejor persona. Nunca se sabe a quién vas a conocer hoy. Eres un cerdo asqueroso e inútil. Y la chupas por cien. ¿Eres débil? Yo. Yo no soy débil. Y tampoco la chupo por cien. No soy débil. No soy débil. Oh no, Dios mío, pero ¿cómo pasó esto? Jugabilidad y diseño de niveles. A mi parecer, tristemente, la jugabilidad ha empeorado. El boost de Sonic moderno en las fases de acción en su mayoría se limita a presionar un solo botón. Los niveles se han hecho mucho más lineales que de costumbre. Ejemplos como Sonic Unleashed, Colors o Generations nos muestran una buena implementación del boost, que no se limita a simplemente un pasillo largo por el cual correr. El Sonic clásico es similar al de Generations, y a mi parecer, no me gusta. Corre a una velocidad muy inferior, se siente pesado al saltar, mas su diseño de niveles no está nada mal. Es plataformero y está mejor implementado. Y conforme al avatar, su gameplay es similar al moderno, sumando a los Wispons, los cuales son demasiado OP. Además de decir que las fases de los tres son muy, pero muy cortas, sí, estamos hablando de un juego de Sonic. Pero se extrañan los niveles en los cuales te podías tomar fácilmente unos 5 minutos. Sin contar que ahora en Forces los enemigos tienen una inteligencia casi nula. A veces te disparan o solo están parados ahí sin hacer nada. Para el Sonic moderno simplemente están ahí para derrumbarlos mientras corres y que no esté tan vacío el escenario. La personalización del avatar. Esto era una de las cosas más deseadas por los fans. Poder llegar a crear a tu personaje dentro del juego y así unirte a la historia. Tristemente, el modo de personalizar a los personajes es demasiado básica. Los estilos al crear son muy limitados, lo cual es algo decepcionante considerando la gran variedad de cosas que pudieron agregar, como más estilos de pelo, alguna exclusividad dependiendo del animal que eligieras, etc. La duración del juego. El juego cuenta con 30 etapas. Sonarán como si fuera bastante, más lastimosamente no del todo. Como dije antes, los niveles son muy cortos, haciendo que la duración del juego sea poca conforme a la historia principal. Ya que existen misiones secretas, el recolectar los rings a estrella roja y probar los whispons. Además, las misiones diarias hacen que el juego tenga una vida jugable más extensa. Más si solo quieres jugarlo para llegar al jefe final y acabarlo, te tomará solamente un par de horitas. Y de seguro me acabo de saltar varios puntos buenos y otros puntos malos. Pero, a opinión personal, el juego me ha parecido algo regular. Para nada me parece malo, pero tampoco lo pondría en lo más alto de mi lista de juegos. Espero que esta opinión no cause ninguna lluvia de arena por aquí. Recuerden, igual que ustedes, yo soy gran fan de la franquicia del personaje, pero este juego causó expectativas demasiado altas a comparación del resultado final. En fin, tengan su propia opinión sobre las cosas. Y no se dejen influenciar por las opiniones de terceros o gente que solo quiere hundir a la franquicia. Pues vamos a la jornada de saludos. Un saludo para Kevin PM, para Ruiz Juan, para Isaac Deleón, para Luis Casamoto Salazar, para Julio Cedillo, para Feldraus, para Ángel G Guillermo, para CatDoc García, para Roland Isaac, para Sandy Agreste, para Alberto Donado Aguilar Pérez, para Jessica Walrus, para Saúl Martínez, para Naila Tosia, para Nahuel Alarcon, para Max Pérez, para Diana Harris, para Axel Enrique Molina, para Brian Barriga y para Chris Leonardo. Y recuerda, si quieres un saludo, puedes enviarlo por mi página de Facebook, porque en YouTube no tomo demasiado en cuenta conforme a los saludos. No aseguro el subir videos más seguido, pero bueno chavos, igual ya los extrañaba. Y sí, nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye, nenes. Chau.